a todas aquellas personas que se conducen desde Bárcenas hacia Milpas Alta. Se reporta un camión averiado en dicha ruta. Por supuesto, ya hay maquinaria en el lugar para removerlo y que pueda quedar expedita la vía. Ahí ven ustedes las imágenes que describen esta situación. Una vez más, el transporte pesado protagonista de algunos incidentes viales que obstruyen el paso vehicular. Ahí tienen entonces ustedes, esto es, de la ruta que conduce de Bárcenas hacia Milpas Alta. Ya la Policía Municipal de Tránsito se encuentran en el lugar y, por supuesto, han requerido el apoyo de una maquinaria especial para remover este trailer y que así entonces logre quedar expedita completamente esta vía y el transitar vehicular pueda generarse y pueda fluir sin ningún problema. Sin embargo, a esta hora de la mañana se reporta esta obstaculización. Así es que mucha atención, por favor, si usted transita por esta vía, considere este dato, ya que seguramente estará encontrando una larga fila de vehículos precisamente por este desperfecto mecánico que presenta este vehículo.